La rapidez a veces no nos deja, pero aquí estamos preparando el choricito, acá los frijolitos Acá ya los jatos ya quedaron preparados con sus bonitas, su postre, su pan Amigos, que el agua es muy buena, muy nutritiva Bien, pues ahorita aquí tengo que moverle aquí el choricito porque si no se activan los sensores Y acá tenemos la papa Ahorita vamos a empezar hasta la cocina con Rocky y sus aventuras Ay amigos, suscríbanse a la vida, échenle ganas, no se me rajen Échenle terapia, vamos sacando de todo, de todo un poco Vamos a cocinar, vamos a platicar, vamos a todo Ahorita vamos a hacer unos choricitos, aquí un choricito con frijolitos, muy sabroso ¿El choricito les gusta muy doradito o no doradito? ¿Qué hijo? ¿Para qué quiero el queso? No, pero yo no quiero más con eso, un poquito arriba, sorry, yo no, yo no Es que me da queso mijo, pero yo no Yo casi no quiero queso Mejor el quesito de su mamá Está más sabroso Pero bueno, ahí vamos amigos, ahí vamos cocinando Acuérdense que no hay malas palabras Nomás hay malos oídos Bien amigos, pues voy a tener que dejar el video Porque voy a tener que echarle los frijolitos Cuídense mucho y ahí vamos amigos Apoyen a Rocky con sus aventuras Para que llegue a su millón Apenas llevo cinco y ya se me andan regando No, no, no Ahí denle manita para arriba amigos Yo ya estoy viejo para ponerme trajes de baño Viejo y todo, lleno de pelos Ya, ya ni pelos me salen Bueno, ya estoy delirando Cuídense mucho amigos Ahí seguimos Hasta la cocina Que vengan los ingredientes Ay padre mío Pero bueno Vamos a dejar este video Bye bye Porque me gana Esto es mi aparatito Para estar ahí grabando amigos Para que esté acá grabando Y yo ya no le da ganas a la vida Poco a poco Poco a poco Bien amigos Bye bye Hasta el próximo Ahorita hacemos otro video Bye bye